Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Elitza Aparicio y el día de hoy me encuentro muy contenta de poder platicar con ustedes sobre esta película llamada Radical, la cual está inspirada en hechos reales y que en este momento vamos a tener la oportunidad de hablar con Paloma, con Sergio y por supuesto con nuestro protagonista Eugenio Derbez. Hola Yeli, gracias por estar aquí con nosotros y presentar la película y hablar de esto. Muchas gracias por permitirnos llevar esta historia a todo el público que nos está viendo, por compartir cada una de las experiencias que tuvieron, cada una de las emociones y todo lo que han vivido a lo largo de este proceso con todas las personas que han visto y que todavía a lo mejor no han visto Radical. Es muy importante que vayan y que pongan atención a cada uno de los mensajes que en esta película se nos transmiten. Me gustaría empezar con una pregunta para ti, Eugenio, ya que por años he seguido tu trayectoria. Yo te he visto en diferentes personajes y me he dado cuenta o me has transmitido que existe la posibilidad de, como actor, tener este lado camaleónico para ser diferentes personajes, ¿no? Pero es muy diferente ser el protagonista de una película y en esta ocasión algo dramático porque son muchas emociones que juegan alrededor del personaje. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, efectivamente esta es mi primera vez haciendo drama en un papel estelar. Había hecho drama en pequeños papeles, pero esta es la primera vez que llevo todo el peso de la película dramática. Y la verdad es que yo, que vengo de la comedia, como comediante, para mí ha sido un reto. Un reto porque primero no es lo que hago comúnmente, salirme de mi zona de confort. Pero además creo que cuando el comediante se dedica de repente a hacer un drama, tienes como siempre el contra, ¿no? De que la gente te ve con otros ojos y te juzgan como a ver si es cierto que eres tan bueno en el drama, a ver si me haces, si te creo, ¿no? Si me haces sentir. Si me haces sentir. Así como es al revés cuando haces, a ver si me haces reír, ¿no? Aquí es a ver si me haces sentir. Y sientes la presión. Yo me acuerdo que poquito antes de empezar a filmar sentí esa presión de que dije, Dios mío, a ver si no he hecho la carrera por la borda, porque sabes que te van a juzgar con otros ojos porque vienes de la comedia. Pero también creo que los comediantes que hemos brincado de la comedia al drama, hemos recibido buenas críticas y siempre me preguntan, oye, ¿por qué crees que los comediantes que hacen drama les sale bien el drama si no están acostumbrados a hacerlo? Y yo creo, ¿eh? Es mi teoría. Que cuando te dedicas a hacer reír toda tu vida, el día que te toca hacer drama, sacas todo lo que traes guardado. El comediante tiene la obligación de ser chistoso todo el tiempo. A mí me pasa, ¿no? Tienes que ser chistoso cuando estás en escena, tienes que ser chistoso cuando estás en la calle, la gente te encuentra en el supermercado y quieren que le hagas reír, en el elevador también quieren... ¿En dónde les encuentres? Ah, eres el que me hace reír, entonces cuéntame un chiste, hazme la voz, hazme la cara. Y siempre tienes que estar sonriendo, no importa si estás triste, no importa si se te murió un pariente, no importa si te acabas de divorciar, siempre tienes que estar sonriente para el público, dentro y fuera de escena. Y eso te hace que te cargues con una tristeza que ocultas durante años por dentro, que yo creo que cuando tienes la oportunidad de finalmente sacar todo eso en un papel, yo creo que por eso nos sale también el drama a los comediantes, porque traes mucho guardado y lo sacas a la hora de hacer un papel dramático. Y fue admirable tu personaje porque en lo personal me transmitió demasiado. Cada una de las palabras que le dabas a los alumnos, hay una escena muy importante y nunca dejaré de hablar de ella, en donde tienes que dirigirte a ellos. Ah, sí, sí. Y lo hiciste real, como un maestro lo haría, con esas emociones y con esa seguridad para al mismo tiempo transmitirles confianza. Y déjame decirte que esa escena de la que hablas fue, y por eso salió tan emotiva además de todo, porque fue la última escena de la película. O sea, en el orden de filmación, esa escena cerraba la película y era la última vez que nos veíamos los niños y yo. Después de haber compartido toda la película, todos sabíamos que esa era nuestra última escena. Entonces fue muy, muy, muy emotivo porque era una manera de estarnos despidiendo frente a la cámara. Y los niños estaban llorando, al grado que tuvimos que cortar en alguna de las tomas, de las primeras tomas, porque los niños se soltaron a llorar desde antes. Y luego no podían controlar el llanto. Tuvimos que calmarlos, limpiarles las lágrimas, porque no podían parar de llorar. Porque sabían que era la última vez que nos íbamos a ver y nos convertimos en una verdadera familia. Eso es lo más bonito de estos proyectos. Hacer a cada uno de los integrantes parte de esta familia y eso te lleva también a buenos resultados. O al menos es lo que yo considero. Cuando se disfruta tanto este proceso, se ve el resultado en la pantalla y muy bien logrado. Sí, sí, por eso esa escena es tan fuerte porque en verdad estábamos todos muy conmovidos. Se nota, ¿verdad? Se nota, se ve, se ve muy bien. Te mencionaba esta parte de que se ve tan inspiradora como un buen maestro. Y la verdad es que, Sergio, ahora voy contigo. Ahora vamos con el verdadero, el bueno. Con el verdadero. El que inspiró todo este, si no fuera porque inició todo este método, no estaríamos aquí ni por Sergio ni por Paloma. Exacto. Si no se hubieran atrevido a todo esto, el día de hoy no estaríamos aquí. Y me refiero a los tres, quienes vivieron la historia y quien se animó a darle vida al personaje. Pero, Sergio, ¿tú cómo te sentiste cuando viste tu historia en la pantalla? Y sobre todo protagonizada y dándole vida por parte de nuestro querido Eugenio Derbez. Pues yo cuando supe la historia de que iba a ser Eugenio Derbez, primero me emocioné. Porque yo crecí con él. Realmente viendo los programas, el Ongemoco, el Superportero, siempre me emocionaba en sus programas. Siempre era reírnos. Entonces dije, va a ser el papel de maestro. Dije, qué difícil. Porque uno dentro del aula tiene muchas facetas. Esas historias de los niños tan impactantes que te duelen, creo que tú lo mencionaste muy bien, te llevan a estar siempre, a veces, triste. Llevarte lo que te cuentan esos niños, de decir, profesor, es que yo sufro en mi casa. Yo vivo esta situación. ¿Cómo le hago? Pero al ver la película, dije, no, Eugenio, para mí es el Oscar. Y bien ganado. Y bien ganado, realmente, porque estuve ahí en el set viendo las escenas y me impactó. Dije, ahí estoy yo, ahí estoy yo, exactamente. Entonces, yo le agradezco que haya tomado este papel de ser el profesor Sergio y que va a llegar a muchas personas, a muchos maestros, y que creo que los va a motivar a que creamos en nuestros alumnos, creamos en que sí se pueden cambiar las cosas. Exacto. Fíjate que ahorita que te escucho, Sergio, me acabo de dar cuenta y ya cuántos años tengo, de que un maestro también lleva ese peso encima de actuar. Porque escucha tantas historias en el aula que no tiene permitido mostrar ese punto débil. y hay muchas escenas en las que Eugenio representa y lo ves tan bien tratando de demostrarle a los alumnos que todo está bien, pero dentro cargando el peso de cómo resolver la situación. Y es algo que viven cotidianamente los maestros, pero no lo había pensado. Es una gran responsabilidad también el lograr eso. Y pues qué bien logrado, porque mira, también aquí tenemos a Paloma, que como alumna, y muchos hemos sido alumnos en algún momento, tenemos maestros que nos han cambiado la vida, maestros que nos motivaron a continuar, que nos enseñaron que sí se podían lograr las cosas y que confiaron en nosotros antes de que nosotros confiáramos en lo que estábamos realizando. Paloma, ¿cómo te sientes de que esta historia esté llegando a tantos puntos y que esté cambiando la vida de muchas personas que lo están viendo? Porque eres una fuente de inspiración. ¿Cómo se siente esa sensación en ti? Pues son demasiadas emociones a lo largo de todo el proceso desde que me enteré que había personas interesadas en hacer una película. Yo creo que han sido infinidad de emociones que han ido cambiando. Al principio me daba un poco de temor porque yo decía, bueno, si hacen la película, a lo mejor va a venir más exposición y todo esto. Y yo en el momento que pasó todo eso, pues estaba muy chiquita, entonces tenía algunos problemas con la exposición, con los medios, con todo. Entonces mi primer pensamiento fue que no, por temor. Pero obviamente lo consulté con mi familia, lo puse en oración y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado porque ver ahorita los resultados y es una mezcla de tantas cosas bonitas de niños, de adolescentes, de jóvenes que me escriben y que me dicen que cómo le hice, que qué bonito ejemplo y demasiadas cosas que llenan mi corazón que obviamente nunca me imaginé que fuera a pasar a través de esta historia, pero que me encanta y estoy muy feliz de que haya podido tener este fin, ese proyecto que tiene algunos años en proceso, que ahorita se concretó. No sé, me siento, aparte de toda la experiencia de poder vivir, también como lo comentó el profesor, que nos invitaron a la filmación, de poder ver un poco de la historia ahí contándose y con otras personas. Es como volver a vivirlo, volver a recordar todo eso. No sé, solamente tengo gratitud, agradecimiento y obviamente muchas ganas de seguir trabajando para poder seguir aportando un poquito más a inspirar o a mover un poquito y a lo mejor cambiar este ambiente, este contexto que se vive ahorita en nuestro país, pero muy, muy feliz. Con la emoción de que también las cosas cambian para más personas. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió todo esto? Yo tenía 11, creo que 11 años. ¿Y en algún momento te imaginaste que podías llegar a este punto? Claro que no, nunca pasó por mi mente en ese entonces. Tenía a lo mejor mis sueños o mis metas un poco limitadas, pero nunca pasó por mi cabeza que fuera a ocurrir lo que está pasando ahorita. Eugenio, ¿cómo comenzó toda esta aventura? Todo comenzó cuando vi a Paloma en los noticieros, estaba yo en México viendo los noticieros y de repente hablan de esta niña que creció de una escuela rural, muy humilde, sin recursos y de repente platicaban de que le habían dado la portada de una revista en Estados Unidos en donde la consideraban la próxima Steve Jobs, o sea, una niña genio. Y entonces me llamó la atención porque dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? Una niña de 11 años que nació en un pequeño pueblito rural, en una escuela donde no tienen recursos, ¿cómo llegó a ser una niña genio? ¿Es un caso aislado o qué hay detrás de la historia? Y ahí fue donde me quedé con la curiosidad y no fue sino hasta que me mudé a Estados Unidos 10 años después y ahí es donde me entero que hay un maestro detrás de ella que es Sergio, que fue el quien la llevó a ella y al grupo entero a otros niveles y que Sergio buscando un método logra impulsarlos y logra llevarlos a este otro nivel y se me hizo una historia digna de contar y dije, tenemos que contar la historia de los verdaderos superhéroes, no los superhéroes con capa de mentiras, no, este es un verdadero superhéroe. Por supuesto, hay muchos superhéroes que tienen estas historias que se merecen ser contadas, que es algo de lo que hemos visto con el paso del tiempo. El cine también es una puerta a un mundo que a veces consideramos inexistente, pero que al ver estas historias a través de las pantallas te motivan a decir, claro, yo también podría estar ahí. Exacto. o yo podría hacer algo porque las cosas cambian. Te dan la apertura a ponerte en una situación de decir, está bien lo que estamos realizando, podemos aportar algo más para que la sociedad avance. Hay algo en lo que yo puedo ayudar. Lo que tú hiciste fue magnífico, no solamente en el atreverte a retomar esta historia y decir, claro, hay que contarla, también en decir, voy a salirme de mi zona de confort y como actor voy a poner también el talento que tengo para hacer algo distinto. Hace ratito mencionabas, pasa que la gente te ve y quiere que todo el tiempo los hagas reír, pero hacer drama también implica un gran peso. Desde mi experiencia, mi primer proyecto fue drama. Las personas cuando me veían era soltarse a llorar o otros que era el no te puedo ver porque quiero llorar y sí, te van encasillando, pero tú has ido a lo largo de toda esta trayectoria, has ido construyendo diferentes aspectos que puedes hacer, como te decía, eres camaleónico. Pero es difícil porque a veces no te dejan crecer, Yali, a veces te encasillan y a mí el hecho de, yo por eso creo que tuve que salir de México para, siento que en México me hubiera costado mucho trabajo hacer una película dramática. Tuve que primero irme a Estados Unidos donde me empezaron a dar otras oportunidades, en donde me empezaron a ver con otros ojos, y de ahí vino películas como Coda, como Aristóteles y Dante, que también salió un poquito antes de Coda, que también fue un papel dramático, y ya después de eso fue cuando dije, ahora sí ya, ya puedo hacer mi propio drama. ¿Cuánto tiempo te llevó prepararte para este personaje? Porque a diferencia de los otros que has realizado, este lleva una carga muy grande en la espada. Para mí fue muy duro por lo mismo, porque no estaba acostumbrado a entrar en la emoción tan rápidamente, estuve hablando con Sergio algunas veces por teléfono, mucho trabajo con el director, y muchos meses previos a la filmación estuve haciendo mucho research, y estuve documentándome, y estuve preparándome, tomé clases de actuación, de actuación dramática para desintoxicarme de la comedia, unas clases muy raras además en Los Ángeles, en las clases que te dan, yo no sabía eso, yo llegaba con mi libreto y decía yo, pues es que hoy no vimos el libreto, siguiente clase, hoy tampoco vimos el libreto, clase número 10, y yo, la maestra no quiere abrir el libreto porque es raro, y no, y lo que pasa es que trabajan en cosas internas, no en el libreto, no en cómo, a ver, dime la frase, trabajan como de una manera muy diferente que yo no estaba acostumbrado, y para mí ha sido todo un descubrimiento hacer drama, porque es totalmente una cosa muy diferente cómo te preparas y cómo actúas la comedia, a cómo te preparas y actúas un drama. Claro, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Paloma, eres el claro ejemplo de que este atrevimiento a hacer algo diferente tiene un buen resultado. Desde tu experiencia, ¿disfrutaste este proceso? Sí, claro que sí, yo creo que fue para todos los alumnos en ese momento algo muy nuevo y muy diferente que al principio también estábamos justamente como se puede ver en la película, asustados, no sabíamos qué pasaba con el maestro, pero conforme se fue desarrollando, conforme fuimos avanzando y fueron pasando los días, las semanas y veíamos que cada clase era muy diferente a la anterior, yo creo que fue lo que más nos gustó y lo que más nos enganchó para poder querer ir al siguiente día, porque yo creo que era en ese entonces y ahorita sigue siendo yo creo que un problema muy grande de que el alumno ve la escuela como una obligación, entonces en ese tiempo fue cambiar nuestra mentalidad y ya no la veíamos como una obligación, nos gustaba ir y yo creo que fue precisamente el método que nos hizo querer ir porque era muy dinámico, hacíamos actividades adentro, afuera del salón, pues sí, era divertido, y aparte no solamente se interesaba yo creo que por lo académico, también se interesó por lo personal, por lo emocional de nosotros que éramos los alumnos que ningún otro profesor lo había hecho, yo creo que en mi propia experiencia académica ningún otro profesor lo ha vuelto a hacer y creo que eso es importantísimo porque el alumno puede traer infinidad de problemas y que se dejen de lado todos esos problemas al momento de estar dando la clase yo creo que afecta demasiado en cómo el alumno toma y lo que recibe también la información del maestro, entonces obviamente disfruté muchísimo el método. Esperemos que el hecho de poder llevar radical a todos ustedes nos permita también reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué estamos aportando y de qué manera lo estamos realizando, es una buena forma de concluir esta plática, muchas gracias por estar con nosotros, Eugenio, te aplaudo nuevamente el gran trabajo que hiciste, Sergio, muchas gracias por atreverte a romper las reglas, Paloma, gracias por ser un ejemplo de inspiración y como dicen y como se estuvo mencionando en esta plática, considero que la mejor manera de llegar a buenos resultados es disfrutar lo que estamos realizando. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y gracias por acompañarnos, tú como maestra, hoy no como actriz sino como maestra, gracias por acompañarnos en esta plática. Muchas gracias porque también lo estoy disfrutando. Y ya por último para cerrar con una cosa muy bonita, hoy se me acercó una asociación para decirme que quieren equipar la escuela José Urbina López y se acercaron con Sergio también para equipar, darle un salón de cómputo a su escuela, cosa que había sido muy difícil porque por muchas circunstancias que no voy a discutir ahorita, pero ya finalmente van a darles computadoras a las escuelas ahí en Matamoros para que los niños puedan aprender. Así es que ese es un logro no mío sino tuyo, Sergio, tuyo por haber iniciado con todo esto. Fíjate todo lo que has movido y lo que has logrado. Así es que gracias, gracias por ser la impresión para muchos y gracias Paloma Hermosa, gracias por haber también iniciado todo esto y por ser una inspiración para tantos mexicanos. Gracias.